Cuando no había nada Cuando el insomnio invadía todas mis madrugadas Cuando la llama del amor se estaba apagando Y mis pensamientos estaban divagando Y llegaste tú a cambiar mi vida Hasta que a veces el laberinto sin salida Yo quiero un amor real No amor de fantasía No quiero ser como Romeo y Julieta Envejecer contigo dime si estás dispuesta Yo quiero un amor real No amor de fantasía Con total confianza sin contradicciones Es un amor tan puro que no comete errores Sin pensarlo caí hace el vacío A fingir con corazón Marcito y frío Y llegaste tú a cambiar mi vida Hasta que a veces el laberinto sin salida Yo quiero un amor real No amor de fantasía No quiero ser como Romeo y Julieta Envejecer contigo Envejecer contigo dime si estás dispuesta Yo quiero un amor real No amor de fantasía Con total confianza sin contradicciones Tú eres un amor tan puro que no comete errores Na, 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 na Yo no quiero fantasía Yo quiero amarte sin límite de tiempo Yo quiero un amor que es eterno Yo quiero un amor real, yo no quiero fantasía Que me despierte con un beso a las mañanas Y que me susurre que me ama Yo quiero un amor real, yo no quiero fantasía Y en mis brazos bañada en sudor y en mi cama Y en arte de pasión Yo quiero un amor real, no amor de fantasía Un amor que luche contra la corriente Que no tenga miedo a seguir de frente Ramirodi Meremios Light Machine Meremios 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 Gracias por ver el video.